... ...amigos una semana más comenzamos Testigos Hoy, como cada domingo... ...con temas preparados para que ustedes los puedan disfrutar... ...si deciden acompañarnos, los adelantamos en el siguiente sumario. José Luis Hermosilla, hermano de la Salle, comparte con nosotros... ...la historia de este instituto en Jerez... ...y nos presenta su libro dedicado a Tomás Bengoa. Los hermanos franciscanos de Cruz Blanca están de celebración... ...cumple 40 años de existencia, cuatro décadas en las que su mandamiento... ...ha sido extender sus manos y ponerse en el lugar del otro. La familia de la Salle llega a Jerez en el año 1882... ...con los hermanos de las escuelas cristianas. Hoy visitamos esta ciudad y nos adentramos en el Colegio San José... ...en pleno corazón de la ciudad, con uno de los hermanos... ...recordando el espíritu de aprender haciendo y enseñar demostrando. Hoy en nuestra entrevista les presentamos un libro... ...y estamos con su autor, José Luis Hermosilla, hermano de la Salle... ...pero antes de nada, como siempre, damos la bienvenida a nuestro programa... ...a Testigos Hoy. Muchas gracias por tener esta oportunidad de hablar un poco sobre el hermano Tomás. Claro que sí. Hermano José Luis, hacer esta biografía imagino que le ha supuesto mucho. Bueno, biografía como tal yo diría que más bien él es el biógrafo... ...puesto que él lo ha escrito. Tanto la primera parte que llama de mis caminos... ...como la segunda que habla de las prisiones del 36-39... ...y de las cartas también, de manera que yo no he hecho más que... ...poner uno tras otro lo que él ha escrito. Hay algo que ha añadido usted, si han sido cartas. Cartas esencialmente dirigidas a su familia, querida familia... ...y también a sus amigos. Las de Jerez no he querido indagar ninguna... ...porque sería quitarle las reliquias y de un santo no se deben quitar. ¿Qué semblanza nos haría José Luis del hermano Tomás Bengoa? Pues que ha sido una persona comprometida desde muy temprano... ...de manera que ya lo vieron los superiores... ...la beta que tenía, la rica beta que tenía de personalidad... ...puesto que yo creo que antes de los 28 o 29 años ya era director... ...y desde entonces prácticamente ha estado en puestos... ...estuvo en puestos importantes... ...como fueron los de director de novicios... ...director de comunidad... ...y en realidad director de los antiguos alumnos también... ...y entonces fue una persona importantísima... ...él le decían algunas veces... ...es que usted es demasiado serio, dice... ...es que mi padre también lo era... ...pero era un corazón de oro... ...y esto basta verle cuando él hablaba... ...y no se podía quedar quieto porque era... ...su corazón quien estaba votando... ...se ponía sumamente enardecido. ¿Cómo decide hacer esta biografía y por qué ahora? No sé cómo decirlo... ...es algo que se soñaba, que se pensaba... ...porque fueron tres los Juanes que han intervenido en ella... ...Juan Parra, Juan Chacón y Juan Otero... ...y fue después de hace un año cuando estuvimos en la biografía... ...del hermano Valeriano... ...quien yo le dije así, a quemarropa... ...bueno y ahora, ¿qué hacemos con el hermano Tomás? ...pero yo pensé que aquello era algo mío, especial... ...y al cabo de dos meses me dice... ...hermano, ¿qué tal va la biografía? ...qué biografía... ...y entonces tomé cartas en el asunto... ...y al cabo de tres, cuatro, cinco o seis meses... ...la biografía la tenía en sus manos... ...pero que ellos me la han mejorado de manera que yo la desconozco. Usted ha tenido la oportunidad de vivir, de compartir... ...distintas etapas de la vida del hermano Bencoa. Bueno, no muchas, porque sí le conocí siendo aspirante a los 14 años... ...y él entonces era director de la Casa de Griñón... ...y decir de otra Casa de Griñón era decir de personas... ...unas 300 personas que nos reuníamos allí... ...y entonces los sábados iba a hablarnos... ...y nos hablaba pues como a muchachos que éramos, ¿no?... ...pero sumamente interesante y teníamos ganas de que fuera. ¿Y de qué nos hablaba? Pues de qué va a hablar el hermano Tomás... ...de la misa. Y eso 40 años antes del Vaticano. Lo que quiere decir que él estaba entusiasmado con el tema... ...y a nosotros nos metió el virus... ...digamos, en el buen sentido, lo de la misa. Y él tenía una espiritualidad cristocéntrica... ...es decir, la persona de Cristo la tenía él muy metida en el corazón. Cristo en la misa, Cristo en la Eucaristía... ...Cristo en el Sagrario y el Sagrado Corazón. Claro que la cuestión de la teología o la espiritualidad del hermano Tomás... ...no se trata nada absolutamente, o muy poco... ...porque esto daría pie para un libro. Ya apunta un libro, así que se apunta el que pueda. Es curioso como el hermano habla de muchos temas... ...sin embargo hay otros de los que nunca habla. Bueno, él nunca nos habló de las cárceles donde él estuvo. Nunca. Ni a él ni a los hermanos que estuvieron en las cárceles. Yo creo que fue simplemente en el sentido del perdón cristiano. Él quiso olvidar y lo olvidó hasta de palabra. Que ya en el corazón tuviera alguna resonancia... ...bueno, no cabe duda, pero él nunca nos habló... ...y nos podían haber hablado abundantemente sobre el tema. Y hablando de la guerra, puesto que yo entiendo que fue faratricida... ...fue infernal, fue política, fue ideológica y fue atroz. La guerra en realidad nadie la ganó. Porque la huella que deja una guerra, eso nunca se olvida. ¿Qué presencia tienen los hermanos de la Salle en Jerez? ¿Cómo lo valoraría usted? Yo lo valoro como algo privilegiado. Antequera y Jerez son dos ciudades que tienen preferencia por los hermanos. Antequera por tener la primera secundaria y además la profesional y la escuela de magisterio. Y Jerez por tener el cupo completo de docencia, de manera que es privilegiado. Y los hermanos estamos muy contentos con Jerez. Somos muy queridos, creo que sí, puesto que los restos de la Salle están en Roma, pero el corazón está aquí en Jerez. Hay muchas personas que han conocido al hermano Tomás Bengoa en sus años de enseñanza. ¿Cómo los recuerdan? Yo lo he querido dejar aquí con el título de persona de huella fecunda. Y una persona que deja huella es aquella que anda y lo muestra también en el camino. Y la gente que ha estado con el hermano Tomás, que ha sido aquí en Jerez, desde la familia Domecq hasta el más sencillo, se ha recibido un impacto, una influencia que no la han podido negar. Y es que llevaba la santidad en la cara. Y además era hombre de poca palabra, pero la palabra que salía era de piedra, era tallada, era animada, era evangélica, era de persona humana, era de persona cercana. De manera que yo creo que tratando con el hermano Tomás y leyendo al hermano Tomás, lo que hacemos somos, salimos unas personas mejores. Muchísimas gracias, hermano José Luis, por acercarnos la figura del hermano Tomás Bengoa. Díganos alguna frase para recordar su vida, su obra. Fue un lasaliano, un hermano de lasalle. Y entonces, nada más que decir, hermano, yo creo que hay suficiente. Persona que está cercana, persona que es dedicada a la educación, persona de iglesia, persona que lleva la evangelización, y persona que vea a un chico y se llena de ternura. Muchísimas gracias. Muy bien. El Puente de la Inmaculada vuelve a ser la fecha elegida para la muestra anual de dulces de conventos de clausura del Archidiócesis de Sevilla. Una cita esperada por los sevillanos y los turistas que esos días pasan por la capital andaluza y que valoran la calidad y originalidad de una repostería cuyas recetas custodian las religiosas y que datan de varios siglos en la mayoría de los casos. En esta muestra pretendemos dar a conocer los dulces de todos los conventos que hacen dulces en la provincia de Sevilla y en Sevilla capital. Vienen 21 conventos, entonces ellos hacen dulces durante todo el año y se venden en los tornos. Pero aquí tenemos la posibilidad en estos tres días de reunirlos a todos, que los clientes puedan venir al Alcázar, en una misma ubicación, pues encontrarse todos los productos de los 21 conventos que participan. Hay dulces con recetas antiquísimas, desde el siglo XVI hay algunos conventos que guardan recetas. Los más antiguos, los bollitos de Santa Inés. Bueno, hay comunidades como las Clarisas, que son siete conventos los que traen dulces, que traen hasta 84 variedades. Hay muchísimas variedades, pero hay algunas especialidades muy conocidas, como los borrachuelos de la Clarisa de Marchena, o las mermeladas de Santa Paula, o las yemas de San Leandro. Tenemos la oportunidad de conocer todos los productos en estos tres días, todos reunidos, pero luego es fundamental que vayamos a lo largo del año, podemos comprarlos en los tornos, todos los dulces, y podemos acudir a los conventos, a los pueblos o a Sevilla, a comprar cualquiera de esos productos en los tornos, incluso más variedades, en la muestra no caben todas las variedades que ellas hacen, en los tornos podemos comprar todas las variedades que hace cada convento. El Alcázar de Sevilla acogerá esta muestra los días 5, 6 y 7 de diciembre, en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Este año serán 21 las comunidades que traigan hasta el Alcázar lo mejor de su repostería, 8 de la capital y 13 del resto de la provincia. Suele venir mucho turista, suele venir mucha gente de la provincia, de pueblos que vienen buscando dulces que conocen de año tras año de otros lugares, de otros pueblos, esperamos la misma afluencia de siempre, es muy importante el tiempo, cuando llueve decae un poco, pero si hace bueno tenemos gran afluencia y gracias a Dios se venden todos los productos que es fundamental, porque eso no se puede luego devolver. La muestra es una forma importante de recaudar fondos para que ellas vivan, porque de rezar no te pagan y entonces ellas viven de los dulces y de la repostería, pagan con ellos la seguridad social, viven de eso y bueno, tienen también un patrimonio en edificios, en conventos grandes que también hay que mantener, aunque ya a eso no llegamos, pero que hace falta ayudarlas, efectivamente, porque viven de los dulces. Se trata de la edición número 31 de una iniciativa que ha quedado consagrada en el calendario cultural de Adviento, y que de paso podemos aprovechar para endulzar estas fechas navideñas y ayudar a las religiosas de clausura. El movimiento Scout tiene sus orígenes en 1907. Fue Baden Powell, un militar inglés, quien puso en marcha un campamento experimental con un grupo de 20 muchachos en la isla de Brown Sea, en el Reino Unido. Allí quiso compartir con los jóvenes sus conocimientos como explorador y enseñarles los valores de la fraternidad, la paz y el amor a la naturaleza. Así nacía el escultismo, un movimiento que está hoy presente en más de 200 países y que cuenta con unos 25 millones de personas, entre niños, niñas y responsables. Los Scouts Católicos de Andalucía tienen una nueva cita del 4 al 8 de diciembre en Jerez. Esta federación agrupa todas las asociaciones de Scouts Católicos de nuestra comunidad autónoma, implantados en todas las provincias andaluzas, con 75 grupos de los que forman parte más de 5.900 miembros, 500 de ellos responsables voluntarios que trabajan continuamente en la educación en valores y el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes andaluces, con el objetivo de que lleguen a ser ciudadanos comprometidos y participantes en sus realidades sociales más inmediatas. En esta ocasión se dan cita en Jerez para celebrar lo que han llamado el Encuentro Green Light, que reunirá aproximadamente a 150 jóvenes Scouts de entre 17 y 20 años, que participarán en distintas actividades como talleres, charlas y debates, con el objetivo de trabajar en la fe, en las relaciones interpersonales y dar a conocer diferentes tipos de voluntariados, entre otras experiencias. El Encuentro Green Light El Encuentro Green Light Amigos, estamos de celebración. Se cumplen 40 años de vida de la congregación de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca, con la misión de atender siempre a los enfermos incurables y a los más necesitados. Una misión que tiene sentido contribuyendo a una sociedad más justa. Cruz Blanca ha sabido abastarse a los tiempos y a las necesidades de las personas que han atendido durante todos estos años. Entre los trabajadores, los propios hermanos, los voluntarios y los usuarios, han conseguido transformar una entidad benéfica en una profesional. Aquí lo dejamos, no sin antes recordarles que tienen una cita el próximo domingo con nosotros. En Testigos Hoy, sean felices. Una cruz blanca sobre la solapa es la seña de identidad que los hermanos franciscanos de Cruz Blanca muestran al mundo. Una cruz blanca que representa las blancas sábanas que pueden arroparte, no solo en la enfermedad, sino en el acercamiento, la acogida, la familiaridad, y en conjunto, el Evangelio de la propia vida, hecha hermanos. Resumir en breve tiempo, 40 años es muy difícil, ¿verdad? Sobre el año 1967, fue cuando yo conocía al fundador. En una casita donde tenía él, pues, unos 60 personas, que los cogía de la calle, otras veces se los traían. El primer día que yo lo vi, me hizo el corazón un vuelco grande, porque lo vi con un rosario en la mesa, y haciendo los números que él, como era jefe de meteorología en Ceuta, tenía que dar parte cada cinco o seis horas. Y yo cuando lo vi con el rosario, digo, este hombre es un beato, porque está haciendo números y está rezando el rosario. Me impactó. Los hermanos franciscanos de Cruz Blanca nacen de manera muy simple, como nacen todas las cosas de Dios. Hablamos de un tánger, Marruecos, en el año 1973, momento francamente complicado, cuando es nombrado arzobispo don Carlos Amigo Vallejo. Una iglesia presente, en medio de una realidad con pocos católicos, un grupo insignificante, ante una población en su totalidad casi musulmana, pero volviéndose un sentido de vida universal, gran valor que educa para el resto de la vida. Y hoy, después de estos 40 años, vemos a los hermanos de Cruz Blanca, junto a los más desvalidos. Y de aquella necesidad, pues surgió el amor y la virtud de unos hermanos con gran sensibilidad para atender a estas personas con el espíritu que el hermano Isidoro quería, que los hermanos estuvieran junto a sus hermanos. En los años 80 surgen numerosas vocaciones y son muchas las solicitudes de los obispos para atender necesidades en sus diócesis. La obra vive momentos de gozo y de intenso trabajo. Comienza la obra en Venezuela y se abren casas por toda España. El hermano Isidoro siempre decía, Si es obra de Dios, la Cruz Blanca no viene abajo. Y que verdad decía, es obra de Dios. Parece que fue ayer, y fue en el año 60 y tanto cuando empezó él, solito. Pero luego después, como es obra de Dios, mira cuántas casas tenemos. Confiaba en la providencia. En esa providencia que le ayudó desde el principio. Lo que más me cautivó de Cruz Blanca es su carisma. El cuarto voto que hacemos de asistencia a los enfermos incurables y a los más necesitados. Yo siempre he sentido que Dios me llamaba a darme a los demás. De una forma generosa, de una forma sencilla, con pequeños gestos muy cotidianos, de estar al lado del enfermo, de ser sus manos, ser sus pies. Me enamoró el carisma de Cruz Blanca. Lo que me enganchó de Cruz Blanca fue la sencillez con la que nos acercábamos a la gente, a los enfermos, con la alegría, ¿no? Toda una alegría y toda una experiencia de acercanía a la gente que más lo necesitaba. Eso fue lo que más me enganchó. Yo soy de Kenia. Y como conocí esa congregación de la Cruz Blanca a través de Internet. Y también como tengo muchísimas primas que están aquí, son moncas, también a través de ellas. Y una cosa que me gustó mucho de la congregación es la cercanía y sencillez. Y como veía en las fotos, como acercaban a los pobres, los enfermos, con esa sonrisa, con los brazos abiertos, como alguien muy misericordioso, ¿no? Los hermanos de Cruz Blanca optan por salir de la zona de confort y comprometerse mirando a las periferias, como pide el Papa Francisco. Revisando las obras que llevan a cabo, saliendo a buscar a los que verdaderamente los necesitan. Al propio estilo de Cruz Blanca. Yo llegué a Algeciras en el año 1982, cuando los mundiales de fútbol, me acordaré toda la vida, el hermano Isidoro, para darme un caramelito, me llevó a Venezuela, bendita Venezuela. Que vi Venezuela, o conocí Venezuela. Pero al llegar a Tenerife, me dijo Isidorito, tú vas destinado a Algeciras. Oye, me sentó muy mal. Porque no estaba preparado, ¿verdad? No estaba yo lleno de Dios. La casa de Algeciras era muy pobre, pero rica en amor. Rica en amor porque era de todo el pueblo de Algeciras. Sin tener nada oficial, Dios es misericordioso. Y fue muy misericordioso con nosotros. Comíamos todos los días. Y en Navidad, los colegios nos llevaban para seis, siete meses comida. Luego después, vino en el año 2000, vino la masificación esa de los inmigrantes. La misericordia de Dios. La iglesia. Yo digo siempre que no soy yo porque me pusieron el nombre de Padre Patera. Va. Padre Patera no es nadie, nada más que una persona de carne y hueso que asiste o acoge, como dice el Evangelio, fui forastero y tú me abriste tu puerta de par en par. A esas mujeres embarazadas, a esos niños que solamente traían de abrigo un pañal. Cuando uno encuentra su camino, yo soy lo que se dice una vocación tardía, entre mayor y el día a día. Lo feliz que uno es en el día a día. Con sufrimiento, con alegría, con fracasos, con éxito. Pero lo feliz que Dios te hace cuando encuentras tu vocación. Digamos que no hay un momento puntual, no es de un ayer para hoy. Es un proceso en el que tú vas descubriendo a la persona de Jesús. A través de la familia, yo tengo una tía religiosa, que eso yo creo que me ha influenciado mucho, el ver cómo ella se daba a los demás, cómo se entregaba, y sobre todo ver que eso le hacía muy feliz. Yo siempre me preguntaba qué había detrás. Entonces poco a poco vas conociendo al Señor y te va enamorando. En mis planes no entraba la vida religiosa, en ningún momento. Yo vengo de una familia que, bueno, sí, son religiosos, pero bueno, de misa, boda, bautizos y poco más. Yo tenía en mente mi trabajo, yo estaba trabajando con mi casa y con todas esas cosas y no tenía en plan nada esto, pero se me cruzó el Señor, se me cruzaron los hermanos de Cruz Blanca y a partir de ahí fue una cosa detrás de otra. Mi historia con Cruz Blanca empezó estudiando en Cáceres. Allí conocí a los hermanos, empecé voluntariado en la casa y cuando me di, quise dar cuenta, estaba tan enamorado que era imposible salir de los brazos del amor de Dios. Una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Mi primer destino fue Villafranca del Bierzo, en una casa con ancianos. De ahí volví a Cáceres. De Cáceres estoy ahora en Granada, que es mi casa actual. Y ahora ya voy a un nuevo proyecto que se va a hacer en el Aral, aquí en Sevilla, en la casa nueva que se va a hacer ahora aquí en Aral. También en mi tiempo de formación, hice mis votos en septiembre del día 12. Y ahora estoy en una casa que está aquí en Granada y estoy cogiendo una experiencia también muy bonita con los chicos de descapacitados mental y con problemas de conducta. Y la experiencia que tengo allí, espero que voy creciendo más en la congregación. Cruz Blanca no se entendería sin los voluntarios. Hay voluntarios para la ropa, para hacer la comida, para la limpieza, para estar con los chicos, para incluso estar ayudándonos en otras tareas que podemos estar que no llegamos. El voluntariado, yo siempre diría que si conoces alguna casa de Cruz Blanca, acércate. Hay un lugar siempre para ti en una de las casas nuestras. Siempre. Para alguna cosa, siempre hay un lugar. El voluntariado en Cruz Blanca es muy bonito porque puedes ayudar a unas personas que realmente no tienen nada, no tienen familia, donde tú como voluntario puede ser su familia, puede ser su hermano, puede ser su amigo, todo. Varias han sido las actividades que se han desarrollado por las distintas casas de la congregación y han servido para conmemorar estos 40 años de la familia franciscana de Cruz Blanca, como es el caso de Ceuta, donde se celebró una oración por la paz con miembros de las distintas religiones y posteriormente una convivencia entre hermanos, usuarios y voluntarios. Yo creo que era merecido la pena, a pesar de muchas cosas, como dije antes, pero estamos alegres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevamos 40 años intentando vivir el Evangelio, el amor. Hay una canción que dice, no con la guerra, ni los discursos cesan la guerra, no, solamente con el amor. Para mí estos 40 años es un motivo de agradecimiento, primero por mi propia vocación y segundo por el carisma que Dios le concedió a nuestro hermano fundador, el poder estar sirviendo a la Iglesia en los más necesitados. A nivel personal, el cumplir 40 años significa una responsabilidad muy grande, que no se puede quedar solamente en los 40 años, sino significa estar otros 40, otros 40 y otros 40 años más. Que siempre tengamos la misma alegría que al principio teníamos los hermanos, esa alegría, esa cercanía, en estos 40 años, pues que sí llegamos teniéndolo más todavía. Me voy un poquito lejos, me voy a Argentina, si Dios quiere, y bueno, muy ilusionado porque es abrir historia, otra segunda historia. La Cruz Blanca ya está muy arraigada en España y ahora nos vamos a abrir caminos nuevos a un país nuevo. Voy con muchísima ilusión. Para mí estoy muy contento por estar en la Cruz Blanca porque me siento que he encontrado mi sitio donde estoy pensando para buscar mi vida. sigan ayudando para que la Cruz Blanca cada día sea más santa, sea mejor y dé mucho más testimonio del que está dando. Actualmente más de 2.300 personas hacen posible esta tarea desde la entrega generosa en el día a día, descubriendo a Dios en el otro de una manera abierta, eficaz, sencilla, heroica, silenciosa y llena de fe. 40 años que traen consigo nuevos proyectos y una historia por construir más que contar para seguir haciendo cosas grandes y poder celebrarlas con la única memoria del Evangelio de la Misericordia.